Porque Cobra Kai nunca muere, la serie que ha conquistado al mundo, jóvenes y no tan jóvenes, está de regreso. El primero de enero, Netflix estrenará la nueva temporada de esta saga, que promete convertirse en un clásico. Poco se sabe de lo que vendrá en la tercera entrega, pero como en sus dos antecesoras, la historia promete giros repentinos y sorpresas impredecibles. Lo que sabemos de Cobra Kai 3 Primero que nada, Emiguel despertará del coma y se reconciliará con su Sensei Johnny Lawrence. Por último, vendrá la reconciliación entre Daniel Arraso y Johnny Lawrence, quienes al parecer trabajarán juntos contra el Sensei John Chris. No lo olviden, si quieren saber qué pasa en esta historia llena de acción, no se pierdan la tercera temporada de Cobra Kai, solo por Netflix. Hay que proteger a la familia. Por esta razón, vuelven los Carranza. Nuevamente, los hermanos Carranza se disputarán el imperio tequilero de la familia. Una guerra a muerte se aproxima, donde una tregua será necesaria entre los personajes ante la llegada de Sofía, hija del asesinado Tío Agustín. Querida hijita, si estás leyendo esta carta, significa que tristemente me he ido de este mundo. En estos últimos meses conocí con dolor el verdadero rostro de los Carranza Gavila. ¿Qué vamos a hacer? Convencerla de que ella sí venda lo que su papá no quiso. Este nuevo personaje buscará venganza y no descansará hasta dar con el responsable de la muerte de su padre, teniendo en la mira a uno de sus familiares. Sumado a lo anterior, los hermanos continuarán sorteando las consecuencias de sus malas decisiones. Todos sabemos que yo no soy la indicada para negociar con esta prima en particular. No voy a vender mis acciones. ¿Cómo lo dijiste? Poco a poco conocemos más sobre lo que los personajes enfrentarán en los nuevos episodios, bajo la producción ejecutiva de Salma Hayek, Billy Robsar, Fernando Robsar, José Tamés y Michael McDonald. ¿Qué quieres? Lo que he querido desde que llegué, la verdad. Sé lo que representaba mi tío en tu candidatura, que ahora quiero ser yo el que te ayude a llegar a la presidencia de este país. Mi esposo me está jugando chueco. Lárgate de la casa de mi familia. Mi mamá está perdiendo la razón y yo de repente me siento perdida. Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides, Rosa María Bianchi, Fernanda Castillo, Alejandro de la Madrid y un extenso reparto, protagonizan la segunda entrega de Monarca, que inicia con el pie derecho en Netflix. Simplemente hacemos lo que hay que hacer para protegernos. Cuesta lo que cueste. ¡Juergen! Yo no empecé esto, pero tengo que terminarlo. ¡Juergen!